Noticias de la Kings League El reciente partido de la Kings League fue un desafío para Porcinas FC, ya que se enfrentó a El Barrio. Desafortunadamente, el resultado no fue favorable para el equipo, lo que resultó en una dura derrota. El partido concluyó con Porcinas FC sufriendo una dura derrota. Con el marcador Porcinas 1 a 6 El Barrio. A pesar de la derrota, hubo momentos durante el partido que resaltaron el potencial y la habilidad del equipo. La determinación de perseverar durante el partido podría servir como una oportunidad de aprendizaje y un trampolín para éxitos futuros. Ahí toca y es fuera de juego. Mira, aquí toca y está en fuera de juego tu jugadora. Ahí toca, es fuera de juego. ¡Ada gol! Bueno pues, el gol se concede, el gol se da y lo que decía DJ Mario es que... Bueno, o sea, tendría que ser fuera de juego porque es verdad que Vilaseca la toca, pero no... ¡Pero si ha tocado gol, te la otra! Tener el balón hacia atrás. ¡Ada gol! Es discutible desde su punto de vista la decisión. ¡Ada gol! ¿Cómo quedó? Sí. Sí, sí, sí. El partido entre Ultimate Móstoles y Gigantes FC concluyó con victoria del Gigantes FC. El marcador final del partido fue Ultimate Móstoles 1 a 2 Gigantes FC. Este partido se disputó como parte de la segunda ronda de la Queens League. Las jugadoras extra que se destacaron en este encuentro fueron Esther Sola y Alba Mellado de lado de Ultimate Móstoles y Iris Aixala junto con Ariadna Yivina por parte de Gigantes FC 1. Este resumen muestra la intensidad con la que se vivió cada momento del partido y como acciones cruciales, como las sanciones y los goles en momentos oportunos, definieron el resultado a favor de Gigantes FC. Ambos equipos demostraron gran habilidad y estrategia, pero fue Gigantes quien supo capitalizar mejor las oportunidades. Minuto, pita, 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 pita Team. Durante el tramo final no se observaron goles, pero ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla cada uno. La función gol doble permitió a Lax Fire Team aumentar su ventaja, aunque Ultimate Mostoles consiguió anotar en los últimos instantes del encuentro, agregando tensión hasta el pitido final. ¡No! ¡Qué desgracia, por Dios! ¡Y pita, hijo de...! Mario, que te sancionan. No ha dado ni siquiera por el gol. No ha dado ni siquiera 30 segundos por el gol. ¿Pero por qué no ha dado más tiempo? No han dado ni 30 segundos por el gol, tú. ¿Qué opinas de estos últimos encuentros? Abrimos debate, deje sus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!